¿Por qué la provincia acompaña este tipo de emprendimientos que tienen que ver con transmitir valores y no solo quedarse en lo deportivo? Bueno, en primer lugar porque entendemos que el deporte es una herramienta muy importante para la toma de conciencia. Nosotros estamos poniendo al servicio del gobierno provincial esa faceta del deporte, tanto sea para educación vial como para los temas vinculados a la discapacidad. Siempre un evento deportivo ayuda a la toma de conciencia porque pone visibles algunas situaciones que la sociedad a veces no quiere mirar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo entiendo que el objetivo más importante que tenemos nosotros en la gestión provincial a nivel deportivo es la democratización del deporte, es decir, llevar el deporte para todos. Y cuando yo digo para todos, es absolutamente todos. No puede quedar afuera nadie, ni dividirlo por grupos etarios, sexo, discapacidad o no discapacidad. Nosotros incluso estamos trabajando dentro de los penales con la gente privada de su libertad para conseguir un mejor paso por el penal y una mejor reinserción a la sociedad cuando cumple su condena. No puede de ninguna manera quedar afuera la gente con discapacidad. De hecho, yo expliqué en la conferencia que tuve la experiencia de tratar de jugar tenis en silla de ruedas y ahí tomé real conciencia de la dificultad y del grado de destrezo y talento que tienen esos atletas. Por eso para mí son atletas del mismo tenor y capacidad de los convencionados. Bueno, se acaba de aprobar el presupuesto en la provincia de 2011 en el deporte, en su secretaría, ¿cómo se va a plantear? Mirá, yo estoy muy contento. Nosotros teníamos un presupuesto que era el tercero en la tabla empezando abajo y a partir del trabajo que realizamos con un montón de áreas del gobierno que han colaborado con nosotros y la firme decisión política del gobernador de la provincia que es un ex deportista y que sabe muy bien el valor del deporte, este año vamos a casi duplicar nuestro presupuesto. Así que estamos muy contentos. De todas maneras, yo nunca asimilo el presupuesto exclusivamente a la calidad de gestión que uno puede hacer. Se pueden hacer una gestión muy importante con no mucho presupuesto, con un poquito de prepotencia de trabajo, de imaginación y de convicciones a la hora de hacer la gestión. Y en cuanto a programas que se van a llevar adelante, se van a continuar con los juegos de la provincia de Buenos Aires, ¿qué otros? Ya, los juegos en la provincia de Buenos Aires ya son un clásico, la gente se ha apropiado. Esos juegos han conseguido lo más preciado que uno puede tener como funcionario, que es que la gente se apropie de ese programa. Ese programa se ha convertido en una gestión de estado para la provincia, una cuestión de estado provincial, porque trasciende a los gobernadores y a los secretarios de deporte que pasamos por la provincia. Pero considero también que no debe ser la única política que tengamos a nivel deportivo en la provincia y por eso tenemos una cantidad de programas que por el costado de los juegos, que sin duda son la columna vertebral de la gestión, estamos siempre detrás de ese objetivo que te planteaba antes, de la democratización del deporte. Por eso tenemos Integrando Buenos Aires para Discapacidad, tenemos una fuerte política vinculada a los clubes de barrio, que son la célula principal y primaria del deporte en la Argentina y otros programas de capacitación y de trabajo con todos los grupos vetarios que exceden exclusivamente a los juegos. Gracias. No, al contrario.